A 25 días de que se iniciaran los disturbios, hoy se registran al menos 50 muertos y cientos de heridos. Esto al tiempo que la Iglesia Católica hiciera el sábado un llamado para que el gobierno de Daniel Ortega cree las condiciones adecuadas para comenzar un diálogo en un término de 72 horas. Entre tanto, jóvenes en Nicaragua denunciaron ante la Voz de América la persecución de la que han sido víctimas tras participar en las manifestaciones y brindar ayuda a los heridos. Estoy viviendo con miedo. El joven dijo haberse convertido en objetivo de las autoridades tras, según él, haber hecho público a través de Facebook Live un video de denuncia de lo sucedido dentro de la Universidad Politécnica durante los primeros días de las manifestaciones. Si ellos siguen en el poder de una u otra forma van a trabajar para encontrar mi ubicación y tratar de callarme o tratar de golpearme, siempre correría peligro mi vida. Sin embargo, este lunes, tras peticiones de la Iglesia, el gobierno de Daniel Ortega aceptó que miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visiten el país. Así lo anunció en su cuenta de Twitter, Paulo Abrao, secretario ejecutivo del organismo. Confirmamos que el gobierno de Nicaragua acaba de expresar su anuencia para que en el menor tiempo posible la CIDH realice visita de trabajo para observar la situación de derechos humanos en el país. Aún así, organizaciones como la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos denuncian los abusos y la falta de confianza en el gobierno. Esperemos que esto pueda mejorar y esperamos que la comunidad internacional pueda tomar una incidencia directa sobre el cumplimiento que le asiste al Estado y sobre todo que se garantice el derecho a la vida de los promotores y defensores de derechos humanos que hoy estamos en peligro junto a nuestra familia de ser eliminados simplemente por ejercer y garantizar esos derechos que le asiste a toda la sociedad nicaragüense. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.